¿Cómo consiga atrapar a ese crío? Va a desear que Osiris se lo lleve. ¿Ha visto el choquete de mi hijo? ¿No? Si lo ve, dígale que vuelva conmigo. Le compraré lo que sea, incluso si está rancio. ¡Metjai! Gracias a los dioses. Hacía lunas que no veía uno de los tuyos. ¿Qué te preocupa, joven madre? Mi hijo, Tefibi. Está loco. Siempre se escapa. ¿Quiere ser una especie de pensador? Que Seth se lo lleve. Se fue a investigar una cueva que hay cerca de la playa. Y ya debería haber vuelto. Si se ha perdido, lo encontraré. Gracias, Medjai. ¡Vamos! 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 Según Jeput, Tefibi debería estar por aquí. Aquí hay ropa. Desgarrada. Estaba herido y se metió al agua. Debe haber huido a nadie. La sangre señala el camino del faro. Me pregunto si... Me pregunto si... Amor a nadie. Examinite. La sangre Biraz salvan a nadie poder probar. Amor es. probar. La sangre lleva hasta esta puerta Debo prepararme Tefibi, tu madre me envía a buscarte Bien, me alegro Si no, te habría hecho daño Con mi mente Lo dudo mucho, jovencito Vale Ayúdame, por favor Vaya Estoy algo... mareado Creo que he perdido mucha sangre Entonces es hora de volver con tu madre Estará furiosa Bueno, ve tú delante Yo tengo fuerzas para salir de aquí Madre me ha enviado a un guerrero Un filósofo sí que necesita Eh, no soy tu guardia Estoy ayudando a tu madre Ese emblema ¿El ojo de Horus? Es mi emblema de Medjai ¿Medjai? Ah, sí El Imperio Antiguo ¿No os mataron los tolemaicos? Se dejaron uno ¿Me dejas que escriba tu historia? El último Medjai Sería un cuento fantástico Vaya ¿Y qué clase de historia contarías de Phoebe? Ya lo sé Una fábula Y superará a las de Esopo Creo que serás un camello Creo que no me gustaría ser... ¡Ahí! ¡Ladrón! ¡Atrapadlo! ¿Les has robado? ¡Defiende, mierda, albedrío! ¡Lo tengo a tiro! ¡Mierda! ¡Lo tengo a tiro! ¡Pienso darlo! Ya está Creo que ese era el último Tecibi ¿Encontraste algo más durante tu aventura? ¿Como un baúl lleno de drachmas? Me ofendes, Medjai Yo busco la sabiduría Y uno o dos drachmas Pero jamás los robaría Parece que ya no viene nadie más, Tecibi Vuelve con tu madre Y sigue estudiando Ven a verme cuando pases por Alejandría, Medjai Seré un gran filósofo Espera y verás Ya... Tengo ganas de verlo, Tecibi Morías, Palasquevasma, Dadudanestin ¡Colvido, minhas combina, Tecibi ¡Hebú! ¡Solvido, minhas combina!